muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre este evento vale vamos a hablar sobre este nuevo evento que al parecer nos han soltado hoy no os he podido traer el evento más temprano porque pues bueno ya saben que yo trabajo se llama sueño de estrellas errantes que vamos a hacer aquí en este evento pues simplemente venir aquí os voy a dejar el link este que está aquí arriba vale perdón van a venir aquí le van a dar aquí clic en participar aquí os ponen los datos de duración del 28 al 12 de octubre o sea que pueden tenerlo en cualquier momento podrán participar viajeros de rango 10 o superior y obviamente van a tener hasta un premio de 180 protogemas con 12 libritos de ingenio de héroe que tampoco son pocos válidos además de algunos minerales y mora vale tenemos 70 mil de mora y cuatro minerales y más místicos y bueno platillos de comida que no sirven para nada realmente para algunas que otras cosas vamos a darle venir el evento simplemente venir aquí vamos a darle aquí os va a decir de hecho y como todos los eventos que usted le dé clic a algún botón os van a poner algunas pantallas sobre cosas que usted ha hecho durante todos los años les va a decir cómo tiene usted que pasarle esto rápido simplemente vamos a darle aquí vamos a dar el siguiente hasta que nos den un cofre como el que está al lado de 20 y bueno lo recogemos y posteriormente vamos a otro de los cinco puntos aquí nos dan los datos no importa si usted le da clic rápido después si los quiere venir a leer los puede volver a activar no pasa nada y lo más importante este evento y más bonito es que pues bueno van conviviendo con los personajes de genshin si quieren sacar algún diseño para alguna portada pues bueno lo puede sacar por aquí a esta gira está está ni lo está candas ahí está de ella vale en este caso y también van a aparecer de las otras naciones y por último luego de haber sacado esos 180 de ese deseo iba a decir a la madre esas 180 protogemas ahí me dieron por ejemplo las protogemas de esa zona pues vamos a venir aquí vale y vamos a poder cambiar en esta parte donde dice recoge bendición nosotros vamos a compartir el evento pero todavía no puedo porque obviamente en determinado una vez que nosotros terminamos de pasar las cinco estaciones cada vez que suene ese sonido quiere decir que entramos a una estación nueva vale con lo cual vamos a seguir aquí nuevamente repito si usted quiere leerlo lo puede leer ahí vamos pasando está si anglin la famosísima si anglin tenemos a la coca habrá con sayu sayu don yao yao perdón ahí tenemos al doctor baixo con con kiki vale realmente es rápido no es difícil obtener las pronto vale vamos a ver la siguiente estación vale una vez que usted comparta si tiene por eso tiene que hacer lo más rápido posible una vez que usted tenga a sus compañeros ya haya pasado las cinco estaciones va a poder compartir esto con un máximo de cinco compañeros obviamente aquellos compañeros con los que uno lo comparta o bueno van a poder entrar al evento y obviamente ellos también van a poder tener esas 180 protogemas y obviamente también van a darte promos a ti por haber logrado pues bueno las cuestiones necesarias como vamos ver tenemos todos los lugares obtenidos vale porque bueno que esta cuenta si tengo todo en la cuenta secundaria no ahí tenemos todo subido a nivel más alto venga vamos aquí seguimos leyendo rápidamente perdón si tarda un poco chicos este vídeo porque bueno os quiero mostrar rápidamente vale si no desde el principio lo pueden cortar no es necesario que vean todo el vídeo hasta aquí hasta esta parte porque al final de cuentas nada más de darle clic 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 y hasta el siguiente y hasta que aparezca el cofre como ya lo han visto que les acabo dos veces vale pero sí que recomiendo que lo lean porque al final de cuentas información importante de nuestra cuenta vale me falta esta creo vamos a la siguiente aquí tenemos a razor y al famoso benet ahí tenemos a mona y la famosa fichel tenemos al caella hermano de diluc y ahí tenemos a rosaria que como siempre está escondida allá atrás ya no sólo ya no le han dado protagonismo casi unos vídeos a rosaria ahora que lo pienso ahora no salió y es muy buen personaje dicho fue uno de los personajes más guapos al principio del juego sobre todo porque tenía un diseño con unas tramas bastante buenas o grandes y se las recortaron bien cabrón por por su único personaje que le cortaron los 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 zunkos bien feo quizás por la temática que tenía de que pertenecía al clérigo y a la iglesia entonces con esas cuestiones a veces en ciertos países son delicados y se me hizo un gusto porque al final de cuentas un personaje no tiene nada que ver reflejo con la vida diaria simplemente es para crear una fantasía dentro de un juego de una persona que os gusta pues vestir personajes de de emblemas o de algunas cosas cuestiones de la vida real o fetiche llamémoslo así vale pero ahí fueran no lo veo como algo que yo me tenga que lastimar el corazón o algo venga ahí tenemos a la hermosa raiden con su amiguísima zara a los hermanos camisato ahí comprando ropita como siempre tenemos al famosísimo kazuha el dios dios padre hermoso de ginsing impact ahí tenemos al loco de las peleas vale aquí nos dan un reflejo de lo que es el abismo todo lo que hemos logrado está tratado durante tanto tiempo 12 3 23 23 23 23 completado vale casi siempre quizás los primeros abismos si no los logré vale porque bueno tampoco era que sabía mucho del abismo en ese tiempo así que nada creo que eso es todo vale una vez que ya han pasado todo les va a dar esto de resumen anual aquí simplemente les va a decir que ustedes escojan pues bueno como un título vale vamos a poner cariño meteoro por ejemplo vamos a escoger aquí viajero gourmet a no vamos a ponerle a ver a lupical meteoro dorado por ejemplo un meteoro dorado vale y damos aquí y conocido a meteros de la puya vale está vamos a darle aquí en consonancia vamos a compartir el link obviamente aquí nos van a dar 20.000 probé tiene pronto día mío estoy con estoy amarrado con las productos chicos perdones 20.000 moras vale simplemente damos copiamos el link y lo compartimos y bueno y con eso ya nos va a dar el registro de cuántos amigos se nos pusieron unidos y aparte de eso aquí vamos a darle clic hacia abajo y en esta parte donde dice enviar bendición pues bueno cuando nuestros amigos cinco de ellos se unan a través de nuestro link pues vamos a ganar algunas moritas sobre todo morales y algunos elementos de cada nación así que nada chicos espero haya servido esta guía con 100 180 protos si bien no son muchas productos bueno aquí cambio si bien no son muchas productos siguen siguen siendo productos que nos van a servir vale a futuro está bastante bien así que yo soy bien me despido no si antes decirle salen a su princesa espero haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima